¡Muy buenas chavales! Aquí Feeling, encantado de estar de nuevo con vosotros y, bueno, bienvenidos a un vídeo de Hearthstone muy especial. Y es que han dado el anuncio por fin de la próxima aventura de Hearthstone, Una noche en Karazhan. Bueno, el tráiler lo pondría al final de este vídeo, quien lo quiera ver ahora mismo lo dejo en la descripción, ¿vale? Pero no lo vamos a poner ahora porque seguro que la mayoría lo habéis visto. Y es muy, muy risa. A mí me ha encantado verlo. Os lo voy a dejar en castellano, ¿vale? Tanto al final del vídeo como en la descripción. Y si alguien quiere verlo, pues pausa un momento el vídeo para verlo y aquí estoy otra vez, ¿vale? Pero no quiero gastar tiempo, ¿vale? Vamos a hablar ya directamente de las cositas de la expansión. La expansión, ¿en qué consiste? ¿Cuántas alas tiene? Y todo eso, ¿no? Va a tener cuatro zonas, ¿de acuerdo? Cuatro plantas de la torre. Va a ser de forma ascendente. Y al principio va a haber un prólogo. Es decir, el prólogo es solo un jefe, que va a ser el príncipe Malchesar. Y luego ya, que eso va a ser gratuito, ¿vale? Luego lo cuento con detalle. Y luego ya cada una de las cuatro alas típicas, igual que fue en Liga de Expedicioneros, que fueron cuatro zonas, pues ya la va desbloqueando. Se va desbloqueando cada semana una y tal. Para comprarlo, pues lo típico. Cada una de las zonas las puedes comprar por 700 euros del juego o lo puedes comprar con dinero del propio juego. Que, bueno, aquí os dejo los precios y tal. Cada zona individualmente vale 6 euros. Y conforme vas comprando más en packs, ¿no? Más de dos en dos, dos juntas, tres juntas, cuatro juntas, es más económico. El tema del dorso exclusivo de la compra de Carazán es, en la primera semana que salga Carazán, cuando puedes comprar absolutamente, cuando te sale rentable, comprar toda la aventura de golpe, que cuesta toda la aventura 18 euros, te dan el dorso este de Carazán que podéis ver aquí en pantalla ahora mismo. Lo de la primera zona, el prólogo, aquí con el Príncipe Malchezar, va a ser gratuito para absolutamente todos los jugadores, ¿vale? Es un prólogo con un solo jefe y nos va a dar estas dos cartas que veis en pantalla y que luego, ahora vamos a ver las cartas más en detalle, ¿vale? Pero bueno, se ha marcado el gesto de dar un poco de cartitas gratuitas y, oye, están bien, aparte son cartas buenas, luego las adelanto ya. Sobre las cartas vamos a echarle un vistazo rápido a todas, ¿vale? Vamos a verlas así rápidamente y luego ya vamos a pasar a un análisis detallado de todas y cada una de ellas, en qué mazos es posible que tengan utilidad, viabilidad, etc. ¿De acuerdo? Barnés, legendaria neutral, de 4 de maná, 3-4, grito de batalla, invoca una copia 1-1 de un esbirro aleatorio de tu mazo. Igual que la pelea de taberna o el helardo volar del sacerdote, la copia 1-1. El curator, esbirro de 7 de maná, robot, 4-6, provocar, y con grito de batalla, roba una bestia, un dragón y un murloc de tu mazo. Curioso, ¿no? Te roba 3 cartas, provocar 4-6 por 7 maná, pero 3 cartas muy concretas. Esbirro de clase de cazador, 2 de maná, 1-1, dulce abuelita, último aliento, invoca un lobo feroz, 3-2, que también es bestia el lobo feroz, 3-2, ¿vale? Esbirro de 1 de maná, 2-2, bestia de druida, exclusiva de druida, cuervo encantado, así tal cual. El hechizo de mago, 7 de maná, portar de las tierras de fuego, inflige 5 puntos de daño, y además, tú seleccionas el objetivo, por cierto, y además invoca a un esbirro aleatorio de coste 5. Carta de clase de paladín, 6 de maná, 4-4, caballo de marfil, grito de batalla, descubre un hechizo, restaura a tu héroe una salud equivalente a su coste, al coste del hechizo, ¿vale? Es decir, nos ofrecen 3 hechizos, imaginaos que cogemos la consagración, consagración para nuestra mano, y aparte nos sanamos 4 de salud, ¿de acuerdo? Y por último, esbirro de pícaro, 5 de maná, 5-6, vendedora etérea, grito de batalla, las cartas de otras clases en tu mano cuestan 2 cristales menos. Bueno, aquí os enseño también cómo va a ser el nuevo tablero de Karazán, ¿vale? Esta graciosete, hay... un nuevo tablero, siempre con cada aventura meten un tablero nuevo. Vale, la aventura sale el 11 de agosto, ¿vale? En un par de semanicas, 11 de agosto, la tenemos por aquí, que cae en lunes, lunes 11 de agosto. Y tiene 45 cartas nuevas, aquí hemos visto 7 y poco a poco irás desvelando las que son, ¿vale? Y aquí os traeré, conforme vayan saliendo cartas, os traeré vídeos. Bueno, vamos a pasar ya a análisis detallado de las cartas, ¿vale? Los mazos en los que muy probablemente vayamos a ver las cartas, en las que podría tener sentido, etc. Barnés, esta legendaria neutral de 4 de maná, 3-4, así ya por números podríamos empezar a pensar. Bueno, 4 de maná, 3-4 más el 1-1, sea cual sea, es el equivalente a un yetis y ya está nada más que por eso, por números cumple. Con lo cual, a priori, puede parecer una legendaria bastante interesante y apetecible. La realidad es que el 3-4 más el 1-1 separado suelen ser bastante poco interesantes, te la juegas muchas veces a que te salga algo completamente sin sentido. Es decir, un 1-1 así tal cual, porque es un esbirro de grito de batalla o con fuertes estadísticas, o un provocar simplemente 1-1. Y entonces, ¿esta carta en qué mazos pueden tener utilidad? Bueno, he estado analizando todos los mazos actuales meta, y en los mazos en los que tienen más función es en la que la mayoría de esbirros, o directamente todos los esbirros, tienen un efecto, una habilidad, poder con hechizos, robar último aliento, o una habilidad en plan subastador de Gaddiechan o Ragnaros, ¿no? Porque esto es un Ragnaros al fin y al cabo es efecto, y será efecto, ¿me explico, no? Pues en los mazos en los que hay más cartas de ese estilo serían, sobre todo, Mago Tempo y Pícaro Miracle. En Mago Tempo tenemos la Aprendizada Hechicera, el Mago Sangriento Zalno, la Hechicera de Secta, el Despierta Llamas, incluso el Elemental de Agua, que es de los más pobres, pero bueno, el Draco Azur, Ragnaros, Yoxarón, probablemente la que peor nos podría salir, con lo cual no está nada malo. Y en Pícaro Miracle, las que peores nos pueden salir son los agentes del IV-7, pero a partir de ahí tenemos también Zalno, tenemos el Saqueador de Tumbas, que es buenísimo que nos dé lo de la moneda, está también el Draco Azur, poder con hechizos, el Subastador de Gigante San sería brutal, un Subastador que nos saliese pronto y poder robar algún hechicito antes, y un posible Cargarle Heroi 1-1. Y luego ya por último, podría ser viable en un mazo de Freeze Mage, en plan, acaparo desde el botín, a colitos de dolor, tendría sinergia, incluso con Reladores, bueno, podría ser molesto en según qué situaciones, para el enemigo, Taurisán, si pillas Taurisán es brutal para nuestro mazo, Antonidas podría llegar a tener cierta utilidad, y las peores que podría ser es Ingenieras Novatas y Alex Trasda, aún así está bien. Que tienen en común todos estos mazos, que son mazos muy basados en hechizos, y que llevan muy pocos esbirros, y esos esbirros no están muy imbuidos en ganarte la mesa, sino que el principal peso del mazo es en hechizos, y esos esbirros son apoyos, con lo cual suelen tener habilidades, y eso es lo que buscamos con el grito de batalla de este esbirro. Así es que eso es lo que estoy bastante seguro, esos tres mazos, sobre todo los dos primeros, Mago Tempo y Picano Miracle, y sobre todo más aún el Mago Tempo, en las cartas, las mazos que tienen más probabilidad de utilizarse. Podríamos pensar a priori, mazos muy codiciosos en plan de Nezoth, mete otro último aliento más. Bueno, para empezar ya, la codicia, meterle más codicia, no suele ser una estrategia bastante buena, para meterte un mazo codicioso a un esbirro como este directamente te mete otra legendaria más, y normalmente los mazos codiciosos tipo Pala, Nezoth, por poner un ejemplo, suelen tener muchos esbirros que realmente la probabilidad de que te salga un esbirro con efecto, es decir, que el 1-1 copiado tenga un efecto interesante, es bastante baja. Solo en mazos como en Mago Tempo, por ejemplo, la probabilidad de que te salga un esbirro con algún efecto útil es muy alta. Aún así, el que la copia sea 1-1, a mí desde mi punto de vista me hace pensar que esta carta va a ser muy poco usada, ¿de acuerdo? Hay un símil muy fuerte con esta carta y es el heraldo bolhaz, este de la legendaria de susurros de los dioses antiguos de sacerdote. ¿Cuándo la estáis viendo? Vale que no necesita que el esbirro esté en mesa, pero ¿realmente el 1-1 llega a ser tan útil? No sé. Por cierto, un detalle que se me ha olvidado es que en Mago Escarcha puede salir versiones con Maligo, incluso hasta en Mago Tempo versiones con Maligo, no sé, puede salir cosas interesantes. Pero aún así, esta carta, desde mi punto de vista, es de las que les veo menos futuro. Aún así, como son de estas cartas que tienen un efecto muy sorprendente, suelen ser de las que tienen un mayor potencial de callarme a vivir la boca y es que efectivamente se cae utilizando. Así es que ya veremos. La otra legendaria que han desvelado por 7 manás, el Curator Neutral, 4 de ataque, 6 de vida, Robot. Y la habilidad lo brutal. Bueno, tiene Provocar y el Grito Batalla lo que llama más la atención, sin duda. Roba una bestia, un dragón y un Murloc de tu mazo. Curioso, ¿no? La idea es que esta carta va en general bien en mazos de control, metiéndote cartas que van bien con eso, cartas neutrales que tienden a ese control. Hay un vídeo que han subido tanto Pro Enix como Disguised Toads de un gameplay en el que, bueno, os lo dejo aquí y lo podéis ver vosotros mismos. Y como podéis haber visto, bueno, tiene utilidad en cualquier clase esta carta, en un arquetipo control. Te puede robar un codo en estampida, que eso siempre es bueno en rollos controleros. El Murloc este de 6 de maná que hace una consagración en área. Y cualquier dragón, que en general los dragones son bastante buenos. Draco Azur en casi cualquier mazo, en muchísimos mazos se utiliza. Y si no te metes una legendaria, yo qué sé, una Lextrasta, una Isera. Con lo cual es una carta que le veo viabilidad. Pero bueno, la realidad la vamos a ver en los mazos meta actuales. En los mazos actuales se puede llegar a ver. Pues en el mazo en el que tiene más probabilidades de verse esta carta, porque tiene más sinergia, ya tal y como está ahora mismo el mazo, es en Paladín Murlocs. En Paladín Murlocs ahora mismo no se está utilizando mucho. También es un mazo un poquitín difícil de utilizar. Pero jugadores de alto nivel lo utilizan una cantidad, lo utilizan, bueno, bastante no, pero razonablemente. Y con buenos resultados. De hecho, Dice tiene una lista de Paladín Murlocs Nezoth, con lo cual va bastante bien. ¿Y por qué pala Murlocs? Porque el Murlocs que te roba te viene bien para tu combo, te da una bestia. Y Paladín suele llevar ya de por sí los codos, porque son cartas que le vienen muy bien al Paladín. Remova el directo, tiene sinergia con los pacificadores, aldos y humildad. Y luego Dragón te puede robar o bien un Draco Azul, que siempre viene bien por robo. En los mazos estos de Murlocs viene bien para acelerar el mazo. O que si lo quieres más orientar a Nezoth, te pueden meter un Yertafauce perfectamente, que tiene sinergia muy buena con él. Y aparte un Esbirro Provocar, que eso es lo que tú deseas en un mazo de control, ¿no? Por 7 de maná, 4 o 6, lo comparamos rápidamente con el Druida de la Zarpa. Tiene 2 costes más de maná, pero tiene un grito de batalla bastante bueno. Así que bueno, ese es el mazo que tiene más potencial. Habría otros mazos que podríamos pensar que tiene utilidad. Por ejemplo, en los mazos de Reno, Reno Brujo sobre todo. Ya que Codo suele llevarlo también, Dragón suele llevar versiones. De hecho hay dragones de Reno Brujo. Si no, muchísimos de ellos me llevan mínimo al Extrasta. Puede que sea una versión que incluso le quieran meter más dragones para asegurarte el robo con este hombre. O simplemente Draco Azul por intentar también asegurarte más la sinergia. Y un Murloc puede meter perfectamente el que hemos visto en el vídeo. El de 6 de maná, que también va bastante bien. Y de hecho en algunas versiones de Reno es recomendable llevarlo porque es una carta muy buena antiagro. Muy buena en el sentido de que te garantiza tener más áreas. Porque realmente por 6 de maná, el 2 de área no es tan bueno. Vale que te deja un Esbirro. Pero es sobre todo porque es versión Reno, entonces llevas poquitas cartas. Así es que en este mazo también puede ser bueno. Puede ser útil. ¿Qué pasa? Que tampoco tiene tantísima sinergia porque ya el Brujo de por sí tiene robo de carta con su poder de héroe. Con lo cual una carta que te da más robo de carta y además te va a turno 7. Tampoco es tan importante ese valor de que te den robo. Otras clases que sí que necesitan robo, como por ejemplo Paladín, lo agradece muchísimo más. Y por último, otras clases que yo le veo, la clase que le veo también bastante sinergia a generar esta carta es Druida. Druida con su capacidad de rampear, de ganar mucho maná, hará que el coste de este Esbirro no se note tanto gracias a los crecimientos, gracias a los estimular. Y suele llevar bastantes dragones, es muy fácil que, muy probable que una lista de Druida lleve Draco a Azures, sea cual sea. Bestias, pues podría empezar a utilizarse las bestias el Raptor de 3 de maná o el Combatiente Salvaje de 4 de maná. Dado que el Druida de la Zarpa no cuenta como bestia hasta que no sea transformado, ¿vale? O en general cualquier bestia que, bueno, pueda ser mínimamente interesante meterla porque haga un poco de sinergia con esto. Y Murloc, pues podría meterse, por ejemplo, Finlay si quiere hacer una versión agresiva. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, el Druida Bestia lleva a ser Finlay porque es un Murloc. Lleva muchas bestias, sobre todo de costes bajos e incluso de costes medios, oye, puede llevar tigre y demás. Y dragones pueden meterle un Draco a Azur, por ejemplo, para no quedarte sin fuelle. Lo que pasa es que suelen ser mazos agresivos, los mazos agresivos se suelen caracterizar por llevar Finlay. Y entonces ya te va un Esbirro de 7 de maná, 4-6. Entonces como que tiene utilidad, ¿no? Pues lo robo, pero es como muy Esbirro de late game, ¿no? Y aparte para meterte este, pues te prefieres meter en la mayoría de casos un Ragnaros. Con lo cual, para mazos así agresivos y de corte medio no lo veo muy útil. Lo veo sobre todo para mazos control esta carta, que te da más robo de carta y te da impacto directo con el provocar. Pues eso, mazos control y sin duda alguna el que tiene más sinergia tal y como está el mazo ahora mismo es Paradín Murlocs. La dulzo abuelita, este Esbirro de cazador, lo veo increíblemente bueno. Estoy muy convencido de que se va a utilizar en todos los mazos de cazador. Cazador muy agresivo, cazadores más bien mid-range, ya que es un Esbirro que tiene muchísimo valor. Es una carta muy fácilmente comparable a la trepadora embrujada anterior de Naxxramas, que era el 1-2 con último aliento invoca 2-1-1. Es muy similar, vale que tiene 1-1 menos de vida, pero el último aliento probablemente sea incluso mejor porque es más fuerte, tiene más poder ofensivo. ¿Y por qué es tan buena, no? Al principio el 1-1 porque tiene la grandísima utilidad del último aliento. Sobrevive mejor al ataque en área, por ejemplo está jugando contra una Renoloc, contra un Paladín, contra un Guerrero Control, sobrevivirá a las Camorras, sobrevivirá a las Llamas Infernales. No es que sobrevivirá, sino que se activará el último aliento, ¿vale? Y eso es muy importante, que después de un área te deje algo, tengas algo de mesa, sobrevivirá a las Igualdades Consagraciones. Y simplemente por el hecho de ser un último aliento y que además el último aliento sea bueno, le veo muchísima utilidad. Es una carta que te ayudará mucho mejor a combatir mesas contra mazos agresivos, por ejemplo contra Zoo. Así que esta carta estoy muy, 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 muy seguro de que se va a utilizar en todos los mazos de Cazador. Puede que esta carta dé más viabilidad a este esbirro de 3 de maná, 4-2, que da 1-1-1 a todos los esbirros de último aliento que tengas en mano. Puede ser, pero lo veo poco probable. Porque esa carta, aparte que ya es turno 3, ya hay varios esbirros de coste 1 y 2, que es lo que más te interesaría buffar, ¿no? Solo es a los esbirros que tengas en la mano. Y no tiene impacto directo el turno que lo juegas. Con lo cual, esa carta, aún pese a esta carta, no creo que coja más fuelle. Pero para mí, sin duda alguna, la Dulce Abuelita es una carta muy buena. Por cierto, el Lobo Feroe es sin texto, ¿vale? Es un esbirro 2 de maná, 3-2, ¿de acuerdo? Cuervo Encantado. Esbirro de druida, 1 de maná, 2-2. Así de sencillo. Es un esbirro que por coste 1 tiene bastantes buenas estadísticas. Es decir, no hay hasta ahora ningún otro esbirro de 1 de maná que sea 2-2. Suelen ser o 2-1 o 1-2 con algún efecto. Este pierde el efecto para ganar un punto más de ataque. Esta carta, sin lugar a dudas, sobre todo al ser, y se nota más, al ser de coste 1, va para mazos agresivos de bestias. Es que además los mazos de bestias suelen ser más bien orientados a agresión. Pues va bastante bien. Un coste 1 que lo puede jugar. Tira esto en coste 1. En turno 2, por ejemplo, tiene la marca de Isar. Un 4-4 en turno 2. Así de fácil ya ha robado una carta. Así que puede que esto dé más viabilidad a los mazos de bestias de druida. Y además, esta carta, al ser común, pues en arena la veremos bastante. Será bastante útil en general. Cogérsela es bastante buena lección. Portal de las Tierras del Fuego. O esta segunda carta, que es la que nos van a regalar a todos. Tanto el cuervo como esta. Portal. Es muy buena, la veo muy buena. Bueno, en arena es absurda. En fin, vamos a hablar del texto. Del texto. Inflige 5 puntos de daño. Casi una bola de fuego, ¿vale? Y 3 manas más. Y además invoca un esbirradiatorio de coste 5. O sea, se es. Valúe brutal. Tiene casi una bola de fuego. Y un esbirradiatorio de coste 5. Todo por 7 manas. Es absolutamente demoledor. ¿En qué mazos vamos a ver esta carta? Pues casi seguro en los mazos de Mago Tempo. Decir, Mago Tempo le viene perfecto. Porque por 7 de manas tiene dos efectos muy fuertes por esa combinación. Es como el esbirro este de 6 de manas. Que era un 5-5 más un coste 3. Que si lo miras por separado y dices, bueno, tampoco es para tanto. Pero claro, los dos juntos en turno 6, Mago Tempo, es brutal. Pues esto es exactamente lo mismo. Un coste 5 aleatorio más los 5 de daño a quien quiera. Aparte tiene impacto directo. No como el esbirro que estábamos hablando anteriormente. Tiene los 5 de daño. Sirve para remover un esbirro. Y aparte te deja un esbirro de coste 5. Que suelen ser bastante decentes, ¿vale? La media es bastante fuerte. No la he calculado. Pero estoy convencido de que es muy worth. Y muy probablemente veamos el Mago Tempo con una e incluso dos copias de esta carta. De hecho esta carta diría que es muchísimo mejor meterla que Conjuradores Etéreos. O que Tomo de la Cabalista. Porque es un resultado mucho más seguro que el Tomo de la Cabalista. El coste de maná lo justifica bastante. Tomo te gasta 5 pero luego tienes que gastar los otros hechizos. Este es muchísimo más rápido. Y tiene un value bastante similar. Y el Conjurador Etéreo es más de lo mismo. Los 3 de vida se suelen quedar muy cortos muchísimas veces. Y la carta que descubre se desarrolla muy lento. Esto es perfecto. Es tempo, ¿no? En turno 7 un grandísimo impacto. Y bueno, gente en arena esto va a ser asurdo. O sea, es una carta muy buena en arena. Genial. Y aquí tenemos el Caballo de Marfil. Esbirro de 6 de maná para Paladín 4-4. Y con varios efectos. El Grito de Batalla que es descubrir un hechizo de Paladín. ¿Vale? Y el coste del hechizo es restauración en salud al héroe. Es decir, nos salen 3 cartas. Imaginaos un secreto cualquiera. Yo que sé. Una consagración. Y una imposición de manos. Pues tú te coges la imposición de manos. Automáticamente en ese momento te sanas 8. Porque es el coste de maná de la imposición de manos. Y aparte tiene una imposición de manos en la mano. Es decir, es muchísimo valor en una sola carta. Esta carta me ha causado mucha curiosidad de si es carta buena o no. He hecho esta... Porque hay muchísimos hechizos de Paladín. Y he hecho un montón de tablas que aquí en la descripción del vídeo. O al final del vídeo. O en el propio canal la vais a poder ver. Voy a hacer un vídeo solo dedicado a analizar si esta carta es estadísticamente buena o no. Aún así ya os voy a dar el adelanto. ¿Vale? Y los resultados es que sí. Sí es buena la carta. Los resultados son que hay un 43% de hechizos de Paladín. Que corresponden a un arquetipo Control. Con lo cual esta carta va más bien orientada a Control. ¿Vale? Luego hablaremos más concretamente de Quemazo. Y aparte el coste medio del hechizo Control que tú vas a querer coger. ¿Vale? Cuesta de media 4 manás. Y... Vale. Vamos a ir más poco a poco. Es decir, un 43% aproximadamente de que... Un 43% aproximadamente de las cartas sean Control. ¿Vale? Pero lo importante es que como es descubrir te ofrecen 3. Y he calculado la posibilidad de que al menos una de esas 3 cartas sean de rollo controlero. ¿Vale? Y la probabilidad de que de esas 3 cartas haya al menos una Control es de un 83%. Con lo cual es muy probable de que te salga una carta de Control. Y aparte el efecto de la sanación que de media te sana 4 de vida. ¿Vale? Porque de media es por 4 manás. Con lo cual de media ¿Vale? Esto luego en el vídeo lo hablaremos matemáticamente explicado para quien le interese. Sé que mucha gente el tema de la matemática es un poco aburrido. Pero para mí me resulta fascinante. Por eso lo pongo en otro vídeo. De media va a ser un esbirro de 6 de manás. 4-4. Que es muy 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 probable que te dé una carta que te ayude a tu rollo controlero. Y de media te va a sanar 4. O sea, se es bestial. ¿En qué mazos queremos esta carta? Pues obviamente en mazos rollo control. Las sanaciones normalmente las queremos en mazos controleros. En los mazos midrange también tiene mucho espacio. ¿Qué pasa? Que a día de hoy mazos de paladín así que vayan un poquito agresivos tirando a midrange con esbirros de coste medio alto. No es muy viable. Le han quitado bastante desde que desapareció la preparación para la batalla del minibot escudado. Sufre mucho el paladín así de rollo corte medio. O muy agresivo o ya súper defensivo es lo que suelen funcionar mejor. Así que nos centraremos más en los mazos controleros. Y bueno, sin duda alguna en palas control. Es decir, pala nezod, pala murloc. Murloc la veo una carta muy buena. Bueno, pues no hablan que pala murloc te puede dar otro, un tercer día de los murloc. Imaginaos lo absurdo de eso, ¿no? Un tercer día de los murloc, te sana 10, o sea, las combinaciones son muy bestiales que pueden dar con esta carta. Así es que, ya os digo, en el vídeo lo vamos a analizar todo con más detalles. Pero en general es una carta bastante decente. El problema probablemente siga siendo el mismo. Realmente los arquetipos de pala control son lo suficientemente buenos. Aún así esta carta tiene impacto directo ya que te sana. Es decir, a las malas, 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 tú coges el esbirro por 6 de maná, 4, 4. Y coges el hechizo que cueste más maná y te sana 4, 5, 6 de maná, por ejemplo. Y oye, tiene un impacto similar al maestro de justa. Este es el 5 de maná, 5, 5. Que tenía que hacer la justa para sanarte 7. Pues este sin hacer la justa y aparte te da una carta. Con lo cual, solo por eso es muy bueno. Y ya el potencial que puede llegar a tener en términos de value es espectacular. Así que me gusta muchísimo para los arquetipos control porque tiene impacto directo, tiene value. Y también te deja el 4, 4 que, oye, no está nada mal. Y por último, carta de pícaro, vendedora etérea. 5 de maná, 5, 6. Ya por número es muy bueno el esbirro. Es decir, 5 de maná, 5, 6 son números excepcionalmente buenos. Es lo que pide a cualquier coste 5. Es el ideal de 5 de maná, 5, 6. Y aparte con una habilidad. O sea, es genial. Grito de batalla. Las cartas de otras clases en tu mano cuestan 2 cristales menos. Es decir, las cartas que vamos a tener básicamente por el charlatán de entraña y por el pillaje. Se centra en eso, ¿no? En reforzar un poquito eso. Porque son las cartas que son de otras clases. No son las cartas neutrales ni las cartas de tu clase de pícaro, ¿de acuerdo? Aparte, si esta carta la consigues con otra clase, por ejemplo, con un sacerdote vía robo de ideas, no se te descuentan tus cartas de sacerdote. Porque dicen que se te bajan las cartas de tu clase. En fin, estamos divagando mucho. La idea, que las cartas que pillemos de forma externa, pillaje, charlatán de entraña principalmente, que son de otra clase, cuestan 2 cristales menos. Con lo cual, oye, en términos de tiempo, si hemos gastado, por ejemplo, un turno 3 en tirar pillaje, que es una jugada lenta porque realmente no da impacto en mesa, pero lo juega este que es muy bueno en coste 5, y encima de todo, las cartas que has pillado cuestan 2 cristales menos, pues recupera un poquito ese tiempo, ¿no? Pero, aun así, esta carta se va a ver, no se va a ver, mi apuesta es que no. Porque ahora mismo los prototipos de pícaro basado muy en el birro no suelen tener mucha utilidad. Es decir, ahora mismo el charlatán realmente es una carta bastante buena que se está utilizando bastante poco. Hay algunas versiones de pícaro miracle que sí que la llevan, pero las versiones de miracle más populares no lo llevan. Las versiones de raptor se ha intentado muchísimo, las versiones de raptor montado en general de pícaro basado en el birro no termina de funcionar porque hay otras clases que sencillamente lo hacen mejor, se hace zoo. Y para jugar pícaro basado en el birro juega zoo y ya está. Entonces, bueno, no está mal, pero hay mejores estereotipos de pícaro, es la idea. Entonces, en el pícaro actual no tiene cabida y dudo mucho que se llegue a utilizar por eso. No porque sea mala carta, porque a mí me parece muy buena carta, sino porque el estilo del pícaro no corresponde con este tipo de cartas. Y poco más, chavales, solo deciros que en la descripción del vídeo tenéis el trailer en español, que lo voy a poner ahora mismo en cuanto termine de hablar, el enlace al stream en Twitch en el que veáis, vayáis a ver todo esto, todo el anuncio va a ser en inglés, ¿vale? Y también podéis ver imágenes de los jefes que van a ver en Karazhan, ¿vale? Porque hay imágenes de los jefes. Os voy a dejar también un enlace a Herpound para que veáis directamente las imágenes de los jefes, si os lo preferís. Y os voy a dejar también un vídeo a un trozo del... Es decir, al gameplay entero del que os he puesto en este vídeo un trocito, ¿vale? Sobre cartas que salen del primer jefe, es decir, un gameplay del primer jefe de Karazhan luchando un jugador contra ese. Así que nada más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Ah, sí, y también os dejo en la descripción ahora mismo, es decir, os animo a que lo vayáis a ver ya mismo, el tema de estadísticas sobre si el caballo este de Paladín es bueno o no. Así que nada más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Hasta otra gente. Vuestro anfitrión, el gran mago Mediv, os invita a volver a una fiesta conmigo. Entra ya, no te pierdas el gestón, suelta el cinturón, que comienza el atracón. Muévete con el ritmo loco del DJ, juega al ajedrez, pero dentro de la ley. Deja atrás los agonios y el estrenes, plántate a este mundo de placer. No fliparás con la magia funky del lugar. Ven a vivir una noche en Karazhan. Gracias por ver el video.